Bienvenidos a un programa más de crónicas de la ciudad y no por ser un programa más Es menos interesante, todo lo contrario, hemos estado viajando por el Distrito Federal Conociendo sus delegaciones a través de la voz de los cronistas Y el día de hoy nos acompaña Gustavo Monroy Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido José Amalito, acércate el micrófono para que te escuche Gracias, buenos días, gracias por invitarnos, ya han estado aquí algunos compañeros Pero sabemos que esta sea una charla como han sido las que me han antecedido Pues interesante, de eso no tenemos la menor duda Tú Gustavo eres un cronista diferente de los que hemos invitado acá Porque los cronistas que te han antecedido nos han platicado de la historia de la delegación Han dado viajes por las colonias, por los barrios, por las calles Hemos caminado por callejones de Coyoacán y por los canales de Iztacalco Pero tú nos vas a hablar de unos personajes que ya no caminan en las aceras de la Ciudad de México ¿Quiénes son? Así es, mira, de entrada, bueno, justificando un poco el adjetivo de cronista temático El cronista temático realmente puede abordar cualquier tema Esa no hay limitante en cuanto al tema, esa es la realidad Efectivamente yo vengo de Iztapalapa, muy específicamente de Coyoacán Ahí trabajamos con el doctor Agustín, la Asociación por el Rescate Histórico y Cultural de Coyoacán Sin embargo, la historia de los pueblos la construyen a diario Y ahorita que incluso dijiste, caminando por las aceras Efectivamente por ahí había hasta una canción de los años 70 de la zona santanera Que decía, camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán Me anhelo de encontrarte, me lleva al pedregal O sea, todo esto de alguna forma nos da la pauta Para que en cada rincón de nuestra ciudad, en un viaje por el metro Podamos construir nuestra propia crónica Yo es lo que hago, hacer crónicas sobre lo que veo Sobre lo que ya también fue Pero lo que digamos me es más contemporáneo Se sientas para acá, digamos Un poquito tiempo en realidad Platícame, ¿qué vieron tus ojos que nos quieras compartir el día de hoy? Pues mira, el tema es un tema por llamarlo de alguna forma chistoso ¿Por qué eres extinto? Porque los fotógrafos de acera definitivamente ya no existen Los fotógrafos de acera se fueron con la cámara Instamatic Cuando llegó la cámara Instamatic se fueron los fotógrafos de acera ¿Por qué me surge el tema? Allá por los años 70, por el año 74 más o menos Con algunos familiares, bueno un primo que le decíamos el güey Andábamos caminando aquí, todavía no se llamaba Eje Central, se llamaba San Juan de Letrán Y esto hay que, se tiene que hacer memoria O niño perdido también mucha gente Exactamente, entonces depende del tramo se le llamaba Entonces íbamos caminando en el tramo que estamos entre Isasaga y lo que es Madero Y en ese tramo de lo que era Madero Siempre te encontrabas unos fotógrafos Unos, yo no diría que los paparazzis de aquellos años Porque no era la extorsión vulgar Tomarte una fotografía y para ver con quién te cachaban Y bueno pues ya Sí, sí, hacer la extorsión Hacer la extorsión, no, eran cuates que conocían de la fotografía Eran conociendo los más modernos de las cámaras, las minolta, las pentas Déjame detenerme allí para tratar de hacer una descripción Con mi imaginación de lo que estás diciendo Andabas tú un niño caminando por San Juan de Letrán Y te encontraste a unos personajes que cargaban unos tripies No ¿Los llevaban? Lo cargaban así como cargamos un collar Así llevaban su camarita Un aparato Un aparato fotográfico en el cual tú ibas caminando No sé, maldita, acércate el micrófono para que te escuche con detalle Ah sí, tú ibas caminando Ellos llevaban su camarita Ellos veían a la posible paga Ah, qué Pero más que ver la posible paga Veían a la persona anónima Al hombre o la mujer, niño Adulto Y disparaban Que les dijera algo Con sus movimientos Simplemente hacían la extensión de su sentido La vista Y paz Ya estaban ahí inmortalizados Artistas fotográficos que caminaban libremente por San Juan de Letrán Libremente, de hecho Hace rato te comentaba Un detalle Cuando el Che Guevara vino a México Antes de embarcarse para Cuba Con Fidel Él fue fotógrafo de acera Se ganó la vida De esa forma también Acá en México Así es Entonces te comentaba que cuando Te llegaba el resplandor Era porque ya estabas inmortalizado En esa alquimia hecha fotografía Y bueno No te veías inmediatamente Te sacaban su libretita Te daban un papelito Donde decía Donde lo podías ir a recoger Joven Tu fotografía Joven A ver si le interesa A ver si le interesa Estamos hablando que éramos unos niños de 11, 12 años Nosotros no teníamos dinero No Sin embargo nos retrataban Entonces a todas las personas Toda la persona era susceptible de que lo retratara La que le dijera algo En las gráficas que traje En las fotografías que traje Que por ahí seguramente vamos a estar viendo Sí, sí, sí Hay unas donde claramente se ve Que la gente no posaba No posaba porque la tomaban en el preciso momento Que el fotógrafo decía En este momento Ajá Me gusta para fotografiar Algo Y entre ellos se peleaban Decían No, yo tomé lo mejor fotografía Y no, no, no Mira, pero ve este En serio El movimiento La expresión de la cara O sea, entre ellos Entre ellos se presumían Quién podía ser mejor o peor fotógrafo Oye, es que eso es maravilloso Estás hablando como De un grupo de cuates Era realmente un grupo de cuates Que se reunían La compañía entre comillas Porque realmente no era una compañía fotográfica Ajá La que en determinado momento Te vendía la foto Sino que ellos Era casi casi a destajo Que tomaban sus fotografías Iban y la revelaban ahí Cuando todavía se revelaba Con plata Con todas las cámaras Las películas eran de plata O sea, con contenido de plata Para que Fuera revelada En un laboratorio Y bueno Ahí mismo Se imprimía la fotografía Un día o dos Posterior a que fue tomada Te daban tu ticket Si tu papá quería Iba a fotografiar Iba por la fotografía Y bueno Había algunas veces Que a lo mejor Ibas acompañado De una persona Que no querías Que fuera Evidentemente te movías Exactamente No, no, no Yo no Porque además Algunas veces Sutilmente Digamos Se exhibía como Suvenir chilango ¿No? Así en cajitas de De Sí, sí Distal Y ahí había muchas Fotógrafas Así como De verdad Así se exhibían Entonces Obvio que alguna gente Pues no quería Que lo reconoceran Sí, claro, claro Alguna persona que bueno No me quiero ver contigo No me quiero ver contigo Pero bueno Más allá de lo anecdótico Que pueda ser esto Sí Lo cierto es Que muchos álbumes Familiares Pero no solamente De nosotros Sino de mucha gente De la Ciudad de México Se vieron engrosados Con estas imágenes Había de tíos De tías De primos Hasta del perro Había Sí, entonces Era muy distinto Al fotógrafo Que también existía En Chapultepec Que ese sí era Bajo consigna De que te ratataba Con el sombrerito De charro Arriba del caballito Que siguen existiendo Eso sí Los vemos todavía Todavía los vemos Pero todavía La estamática Estaba como que No en su apogeo Estamática ¿Te refieres a la máquina? Cinco minutos La máquina de cinco minutos La Polari La que te toma la foto Y empiezas a hacerle Sí Exactamente Entonces Esas ya existían Pero eran incipientes Y pocos las tenían Sí Entonces además No era Como que Era un gremio Que era mínimo O sea Sí el gremio De los fotógrafos De acera Así se le conocía Sí era un gremio Organizado Sí o sea El otro Era un gremio Incipiente Sí El de los fotógrafos De Chapultepec El de los fotógrafos De Chapultepec Aunque se organizaban No era lo suficientemente Grande para hacerle Atractivo Por ejemplo Al partido oficial Wow Sí o sea Tú sabes que También en nuestro país Sí Sí Es parte de nuestra historia Y es importante Que la conozcan los chicos Porque bueno Eso fue lo que fuimos Es muy importante Y la fotografía Nos da constancia De los hechos A través de la fotografía Yo me he podido enterar De cuando se construyó El Palacio de Bellas Artes Cuando apenas Estaba construyendo Cómo fue poniéndose La estructura A través de la fotografía También Perdón Se puede enterar uno Cómo fue concebido Inicialmente El Monumento a la Revolución Exactamente Entonces Todo esto De los fotógrafos De acera Es maravilloso Porque tú Actualmente Si te vas Al tianguis De aquí De De toda la semana Porque no nada más Los domingos En portales Ahí en las calles De San Simón Adelante San Simón Tú encuentras Fotografías Todavía de fotógrafos De acera Sabrá Dios de quién Y sabrá Pero la belleza La belleza está En el momento En el que captaron En el momento En el que captaron Porque quedaste inmortalizado O sea La verdad Es de que normalmente Cuando a nosotros Incluso actualmente Todos No solamente los chavos Nos tomamos una foto A ver Salí bien Para subir las faces Y no No las vimos Antes no era así O sea Tú quedabas ahí Te gustara o no Por ejemplo A través de esa fotografía Yo me daba cuenta Que yo iba discutiendo Con mi hermano ¿De qué? No me acuerdo Para él Me sigue uniendo Al igual que todos Mis hermanos Un amor entrañable De hermanos Porque además No sé si estemos Escuchando alguna música Por ahí Pero si hay alguna música De fondo por ahí Esa música que estamos Escuchando fue la música Que a mí me formó Era la música De Amparo Ochoa De las peñas De los folcloristas De José de Molina Entre música de protesta Y música folclórica Vivimos un poquito A destiempo nosotros Porque realmente Unos niños metidos en esto Como que no era Para esa época ¿Sí? Pero recuerdo Que nosotros íbamos a tocar A las peñas De Antari y Margarita A la peña Que estaba en la normal Superior Que donde llegamos A conocer a Eugenia León Por ejemplo ¿Sí? Cuando tocaba Con el grupo Sanampay ¿Sí? Con el grupo Perdón Con el grupo Víctor Jara Y a esta Guadalupe Pineda Cuando tocaba Con el grupo Sanampay Entonces Te estoy hablando Que el metro Apenas estaba Tenía algunos años De haber funcionado En el 68 O 69 Parece que fue Cuando empezaron a funcionar Yo te estoy hablando Del 73 Algo así O sea Estaban nuevos Los vagones Y luego nos veníamos Efectivamente Pero luego no nos dejaban Entrar Aún niños Bueno ya sabes A veces Nuestras autoridades Oficiales Como los policías Se cierran Y no nos dejaban Entrar con un bombo Y mi hermano De 10, 11 años Lo cargaba Y venía con su bombo Hasta que nos dejaban Entrar en algún Alguien se compadecía Y nos dejaban Entrar en alguna Estación del metro Una vez nos venimos Caminando desde la normal Hasta el metro y tal Bueno Yendo niños Y a las 9 de la noche Cuando todavía Se podía caminar Por la ciudad de México Entonces En vez de padecerlo Lo disfrutaron Yo creo Lo disfrutamos Por supuesto De hecho Esta fotografía Y a los fotógrafos de acera Propiamente dicho Nosotros disfrutábamos mucho Porque nada más Estábamos esperando Por ejemplo Mi papá fue obrero En su época Y a todos Nos sacó adelante Fuimos 10 hijos Sí Él vino de Michoacán Del mineral de Angangueo Al igual que mi mamá Él murió hace 3 años A él En algún otro momento Que me invites Hicimos una crónica Hicimos una crónica Sobre los viejos Sobre lo que han significado A través de generaciones Entonces Te estoy hablando Que esperábamos A que llegara La quincena Para uno de nosotros Porque éramos 10 Estaba canijo Estaba canijo Para que nos trajera La torre latinoamericana Cuando era La torre latinoamericana La más alta De la ciudad de México Y pues Poder maravillarse Con los Telescopios De muy baja intensidad Baja resolución Poder maravillarse Con Con lo que era Todavía la ciudad de México Que eran muchas luces Pero Para nosotros Pero actualmente Este tapete Multicolor Y brillante Que se ve Cuando tú vienes En Bueno En un vuelo Por ejemplo O cuando vienes Ayer venía De la carretera Acá de De Morelos Y bueno Este tapete Citadino Entonces Sí dime Déjame preguntarte Los Los fotógrafos Fue tu experiencia vital Estuvieron En tu historia De niño También los has visto Marcharse ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Pues Como todo La tecnología Termina por imponerse Llegó Los fotógrafos De los cinco minutos Y fue lo que vino Demeritando El trabajo De aquellos Viejos fotógrafos De acera Los fotógrafos De los cinco minutos Revolucionaron Completamente El concepto Del gremio Porque Ahora Ya No era Tan Como era Una tecnología Cara para la época Que en un dos por tres Te sacaban la foto Pues entonces Ya no era costeable Tener aquellos equipos Con telefoto Revelar en laboratorio Etcétera Etcétera Entonces Ya era En el momento Te tomaban la foto Pero ya con tu consentimiento Pero además con el consentimiento También Y de Estar completamente Segur que tú Le vas a pagar Porque tú Lo contrataste En el fotógrafo De acera No había A veces Ni palabra De por medio Más bien La gran mayoría De los casos No había No te decían Oiga Me deja tomar una fotografía No Le acabo de tomar una foto Tenga su ticket Así es Así es Ahí está su ticket Vaya a recogerla Y te voy a decir Que ellos Estaban desde lo que era La antigua calle De la profesa O el camino A plateros El viejo camino A plateros Que es lo que es Madero actualmente Desde ahí Los podías encontrar Una cuadra más allá Una cuadra más acá Hasta casi Lo que es Isasaga Me gustaría leer Un testamento Perdón Un testamento Que nos dejó Este José Emilio Pacheco A propósito De su partida Él en un encuentro De cronistas Da sus testimonios Como peatón De San Juan de Letrán Y dice así Dice San Juan de Letrán Huele a tacos De canasta Y de carnitas A tortas compuestas Tepache Jugo de caña Aguas frescas Lámparas de querosén Perfume barato Líquido para encendedores Dulces, garapiñados Papel periódico Y revista Del librito de versos De Antonio Plaza Y novelita pornográfica Es imposible Caminar rápido Porque la cera Se encuentra testada Por los que no tienen trabajo O acaban de llegar del campo Y toman fotos instantáneas Pregonan billetes de lotería Venden toques eléctricos Huevos duros Charales Chupamirtos Para la suerte En el amor Barajas españolas Fotos de estrellas Cinematográficas Puñales con inscripciones Retadoras Imágenes del sagrado corazón Y de la virgen de Guadalupe Esto Él lo leyó En el segundo encuentro Coronista Del desierto federal Y bueno En el dos mil seis En la casa de la cultura Jaime Sabines Esto Él nos retrata Realmente Qué ha sido La fotografía Para la ciudad de México No concebiríamos La fotografía Y se lo digo Nos están escuchando Muchos jóvenes Y yo les diría Realmente La historia de la ciudad de México Y la historia propia La historia de sus familias No se concebiría Sin la fotografía Sea fotografía De cinco minutos Sea fotografía De acera O fotografía Tomada Por familiar O amigo La fotografía Es muy importante La fotografía Es básica Y de hecho Es un recurso Antropológico Para reconstruir La memoria De los pueblos Híjole Entonces Es muy amplio Todo esto Yo espero Que en alguna No sé si Toda contemos con tiempo Pero Déjame Déjame decirte una cosa Que ya tienes Gente que quiere Platicar contigo Lo que nos estás diciendo Sin duda Nos llena Nos llena los ojos Tu relato De cronista Nos llena los ojos A través de la imaginación Yo creo que Alguien te quiere decir algo Así es Primero Quieren saludar A nuestro invitado Gustavo Monroy Elvia en la 56 La técnica 75 La 101 La 110 Ángel en la 26 La técnica 30 Yadira de la 35 Lorena de la 39 Carlos de la 53 La 87 Cristina Martín en la 92 Lulu en la técnica 78 Y Kim Que ya están con nosotros En el chat Sergio en la 22 Nos comenta Los fotógrafos Que saben de fotografía Dejaron de lado Las cámaras De aquellos tiempos Y será que ahora Utilizan las novedosas Cámaras digitales Ya no se usan Los laboratorios Para el revelado De fotografías de estudio Y más adelante Yadira nos comenta Las fotos en la antigüedad Eran únicas Ya que no se podían Modificar Como las actuales Sergio nos dice Ahora con los celulares Y sus cámaras incorporadas Se puede decir Que somos muchos Fotógrafos de acera O nos queda muy grande Ese título La técnica 30 Comenta Que bella semblanza Hermoso poema Y muchas felicidades Al cronista Muy bello Lo que platica Gracias Muchos comentarios Muchos comentarios Eso es bueno Porque de alguna forma Nace la curiosidad Y seguramente Ellos en su casa Yo les invitaría Que con el papá Con el tío Con el abuelo Les preguntaban Que hacían Esos fotógrafos De acera también O sea que les Entre el gusanito Del conocimiento Efectivamente Miren Yo no soy De los que piensa Y quiero aclararlo Jóvenes Que nos están Escuchando No soy detractor De la tecnología Todo lo contrario Lo valoro mucho De hecho Yo en mi profesión La utilizo Yo soy diseñador Gráfico de profesión Utilizo el photoshop Efectivamente Para poder Transformar fotografías Etcétera Etcétera Y bueno Las fotografías Yo quiero quedarme Con el último Comentario que hice Sea cual fuera La técnica O el aparato Con que fue tomado La fotografía Es válida Porque deja testimonio De lo que Es Es un momento De la vida La Entonación moral Se la puede dar Uno O sea Si yo quiero Verme bello O bella Y me estoy retocando Para subir las fes Bueno Eso es lo que Yo le quiero dar Pero La fotografía Casi Que ustedes se toman Entre ustedes Cuando están jugando Cuando están Esa es una fotografía Que nunca la van a ver Porque no hay De por medio Si ustedes gustan Llamarlo Permiso alguno Para tomarla La tomaron en el momento Preciso O sea Es una fotografía Auténtica No hay Pose de por medio Ahora Tampoco con esto Quiere decir que una fotografía Como las que son tomadas En los estudios No sean buenas fotografías Por supuesto Pero en los estudios Se siguen utilizando Cámaras fotográficas Que utilizan Los telefotos Que son Reveladas Incluso todavía Como antiguamente O sea Se siguen vendiendo Todavía equipos Que todavía Tienen las bondades De los equipos antiguos Y que se siguen vendiendo Materiales Para el revelado De estas fotografías Entonces Nos quedamos Con esa reflexión Yo creo que La fotografía Desde cualquier Arista que se le vea Cualquier ángulo Que se le vea Es buena Dejen constancia de ello De su infancia De su juventud A través de la fotografía Pero escriban Sobre de ello También Armen un álbum Sobre lo que ustedes ven Eso sería algo más bonito Por cierto Y bueno Y aprovechando el espacio Podría ser tema interesante Vamos a ver Cuál va a ser la temática Parece ser que va a ser libre Pero vamos a tener un concurso Ah es cierto De crónica juvenil Entonces digamos Que les doy así Como que las primicias ¿No? De esto Las primicias de esto Para que ustedes En determinado momento Puedan ir armando su crónica La crónica se puede armar Sobre todo lo que vimos Fíjense que vimos Un taller de crónica En Sederec Donde incluso Fueron algunos jóvenes Y bueno Algo que les enseñamos En el taller de crónica Es que precisamente El primer ejemplo Que nosotros les dimos Para poder armar Una crónica Es Digan Que les pasó En el trayecto De su casa A este taller E hicieron la crónica O el periplo De ese viaje Desde su casa Hasta Sederec Entonces yo los invito A que hagan eso Y pues Yo agradezco Este espacio Agradezco Muchas gracias Gustavo No a nombre de mis compañeros Porque ellos lo han agradecido Aquí también Y bueno En algún otro momento Que nos inviten Pues hablaremos De otros temas También muy interesantes Hablaremos sobre el rock Que les gusta tanto A los chavos Que a mí también me encanta Tiene su historia Claro Tiene su historia Y el rock nacional Tiene su historia Hablaremos sobre las peñas Poco se ha hablado Sobre las peñas Sobre ese movimiento Contestatario Que se generó En los años 70 Ante una cultura Que a veces Pensábamos Que trasgredía Las fronteras nacionales Y la idiosincrasia Propia de nosotros Entonces Ya lo veremos Más adelante Gustavo Te agradezco Mucho La presencia De verdad Y pues Es un placer Siempre estar por aquí Pues aquí Esta ya es tu casa Serás bienvenido Las veces que tú quieras Sobre todo Porque nos llenas Los ojos Y la imaginación Con la crónica Hoy De los fotógrafos De acera Muchas gracias A ustedes Esto fue Crónicas de la ciudad La voz de las delegaciones A través de los cronistas Y hoy estuvo con nosotros Gustavo Monroy Hablando de Fotógrafos De acera Y ahí se queda la foto Gracias Gustavo Hasta luego Hasta luego ¿Sabías que una idea Puede cambiar al mundo? Pepe y Toño Te invitan a participar En el primer gran concurso Para emprendedores Soluciones para el futuro Utiliza la tecnología Y las ciencias Para mejorar tu comunidad Y gana increíbles premios Infórmate en SolucionesParaElFuturo.com.mx Consejo de la comunicación Voz de las empresas Voz de las empresas Voz de las empresas